Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Yo siempre digo que para estudiar hay que estar en silencio absoluto, porque si no el cerebro no presta total atención y no puede memorizar. Pero admito... Venga, a escarrar. Ahora, pero admito que yo soy la primera que no soporto el silencio total. Por lo que cuando tengo que estudiar me voy a la biblioteca, porque siempre hay algún sonido. Y desde que descubrí la ASMR, cuando tengo que realizar alguna tarea me pongo algún vídeo para escucharlo de fondo mientras hago lo que sea. Ahora, lo que suelo buscar para esto son vídeos que muestran cosas que han comprado, que tienen en su casa, porque cuentan algo, pero no es lo suficientemente interesante como para que me quiten la atención de la tarea que estoy realizando. Por lo que es muy útil para tener esa voz de fondo, pero no perder la atención de lo que estoy haciendo. Por lo que quiero hacer esto también por vosotros, para que podáis utilizar este vídeo. Lo mismo para relajaros que para escuchar de fondo mientras realizáis alguna tarea. Os voy a mostrar algunos productos que he comprado y de los que me arrepiento de haberlos comprado. Os voy a hablar un poco de ellos, por qué los compré y por qué me arrepiento de haberlos comprado. Primero son estos Mega Clips, clips de papel, que compré en la tienda Tiger. Son super grandes y son de cuatro colores diferentes, rosa, morado, azul eléctrico y verde. Tres colores que me encantan. Os fijáis, están hasta en la cajita de plástico en la que los compré. Los compré porque me parecieron buenísimos, porque me encanta comprar material de escritorio. La mayoría son productos de escritorio. Como podéis ver, son de aluminio. Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Son mucho clips. Venían en esa cajita tal y como una. Se supone que son para papel. Son muy estupendos, maravillosos. Y el motivo por el que los compré es por eso. Porque son bonitos, son grandes, se pueden utilizar. Son estupendos, maravillosos y muy guantes. ¿Por qué me arrepiento de haberlos comprado? El motivo por el que me arrepiento de haberlos comprado es que los compré hace, creo que más de un año, o el año pasado, en 2015. Y no los he usado ni una sola vez, para nada. Y diréis, pues véndelos. Tú no eres la que decía, vender lo que no utilizas. No soy capaz de convencerme para venderlos. Así que aquí están. En mi casa. Sin utilizar. Sin utilizar. Sin utilizar. Sin utilizar. Quiero convencerme para venderlos. Pero. Si. Los compré. Me hace ilusión. Es una estupidez. Son tres euros. Que casi. Me valía. Haberlos tirado a la basura. De verdad. Ni una sola. Es de los de utilidad. Nada. Para nada. No. Los de utilidad. Es una vergüenza. Porque de verdad. Tanta gente que. Le haría falta ese dinero para comer. Y yo. Al gastarlo. Ahí estoy. Siete. Ocho. Estas. 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 También. Clips. De hecho. Eh. Las compré. Pues eso. Para mantener los papeles juntos. Que es para lo que se compran los clips. ¿No? Y bueno. Una vez que llegué a casa. Me di cuenta. De que no tenía donde ponerlos. Ni que usarlos. Así que. Estos son. Me dais a hacer la vuelta. Son. Clips. Hola. Me dais a hacer la vuelta. 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 compré para papel y los estoy usando algunos para otras cosas, pero la mayoría los tengo guardados para cuando me hagan falta lo siguiente son cintas de cinta adhesiva de colores, esta de papel la compré también en el tiger, si es mi perdición no lo niego lo compré porque es bonita y porque como ya sabéis estoy enganchada a los vídeos de agendas estoy enganchada a la mayoría de vídeos claro, estas chicas lo usan para un montón de cosas, muy bonito y tal pero yo lo compré y tal y tampoco lo utilizo, me tengo que obligar, tengo que buscar cosas espero que lo hayáis oído pero la verdad es que no lo uso en su mayoría no lo uso y me costó pues 2 euros y la verdad que no les he compartido es muy bonita es muy bonita, si porque esta que son anclas muy chula ese tipo marinero esta la azul si veis tiene lunarcitos blancos y la rosa que es yo voy de morado se ve que es rosa 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 fuerte rosa neum y tengo que esforzarme por buscar motivos para utilizarlo entonces es una pérdida de dinero siempre siempre encuentro excusas para comprar estas tonterías mi excusa para esto era que iba a decorar la agenda si otra de mis perdiciones son las libretas no sean grandes o pequeñas estas son solo una pequeña muestra de la cantidad de libretas que tengo por todos lados y la mayoría están como esta en blanco era una libreta estupenda estaba a buen precio y estaba barata y ahí ya veis completamente blanca esta vez cuando os la voy a enseñar al revés para que no se vea la marca pero vamos esta exactamente igual que la otra porque no tengo tantas cosas para escribir y bueno estas dos libretas solo representan la cantidad de cosas que tengo para escribir libretas las tarjetas para estudiar folios mi obsesión con comprar libretas y cosas que se asemejen a libretas es increíble de hecho a pesar de tener claro la cantidad de libretas que tengo en casa y que no utilizo me siguen tentando una libreta bonita y sigo yendo a mirarla de hecho esta es mi obsesión que cuando alguien quiere hacerme algún regalo me regalan una libreta si me seguís en mi instagram habréis visto que mi hermano por navidades me regaló una libreta de minions que adoro que es estupenda y que estoy súper agradecida pero la tengo en casa y no he escrito nada por el simple hecho de que no tengo nada que escribir en ella y si la mayoría son baratas un euro sesenta céntimos o así pero si vas sumando tengo tengo más de 20 libretas por lo tanto son más de 20 euros otra cosa de la que también me arrepiento es esto esta mi carpetita es pequeña que tenía pensado que tenía pensado me parecía una monedía tenía pensado poner no sé qué no sé cuánto esto es lo que hay aquí esta iba a arreglarla iba a decorarla iba a hacer tantas cosas ahí está muerta de risa sí sí me costó barata fueron 50 céntimos pero al final nunca lo hago es la representación física de la historia de mi vida voy a hacer y luego nada esa es la que teníamos en el colegio con las fichas y tal bueno yo tenía la grande pero me acuerdo pero me acuerdo que los profesores tenían esta y tenían las fichas de los alumnos así pequeños y me hizo ilusión tenerla en casa muriéndose de asco esas son las cosas de escritorio que me he comprado y que no necesitaba pero la lista no acaba aquí pasamos a otro tipo de productos estos son besos a los cuales les pones el tubo de la pasta de dientes o cremas así parecidas por aquí por el final y lo vas pasando así para apretarlo y que salga todo el producto pensé que esto me ahorraría muchísimo dinero por no tener que comprar tanta pasta de dientes me gasté un euro en esto un euro veinte de hecho y no se utiliza o sea no si le hago pasos y tal pero no apretarlos es una tontería son dos trozos de plástico inútiles por los que vale un euro veinte y no completamente inútiles no hay no hay no hay mucho más que decir porque se sucede se supone que tienes que tenerlos en el tubo de pasta de dientes para aprovechar hasta la última gota pero no lo haces son así y no se hacen para nada es una pena todo el vídeo viene motivado por este pequeñín este pequeño ajo es un labial y colorete de Kiko de la marca Kiko es el número 102 wave hibiscus wave hibiscus y básicamente yo me lo compre cuando Kiko aún tenía sus tiendas así que estaban en la penumbra oscuras y tal entonces yo vi el packaging así con un tono anaranjado no sé si se aprecia en la cámara es un tono así coral y claro el producto tened en cuenta eso que aquí hay luz pero en Kiko en aquel momento no había luz así como en penumbra y tal esto me pareció coral de hecho todavía cuando lo miro tiene un tono coral anaranjado y es el labial que llevo usando todo este tiempo que lo veis y cuando me lo pongo en los labios es un gloss totalmente rosado y en las mejillas queda rosado y demás entonces no me arrepiento porque sea mal producto porque lo uso a diario porque estoy intentando gastarlo lo uso a diario como labial cuando me maquillo completa como colorete también pero claro yo quería un tono anaranjado coral y es un buen producto o sea es hidratante para los labios queda muy bonito en las mejillas es estupendo no me quejo por la calidad me arrepiento de comprarlo porque este no era el color que yo quería yo quería un color coral anaranjado esto es un labial rosa yo rosa ya tenía de hecho tengo varios rosas entonces claro mis expectativas eran otras de hecho a ver es que si veis bueno no se si se verá bien en lo que es la pantalla pero de verdad que esto es naranja miren la parte de arriba es rosada me gusta así como difuminado pero esto es naranja así es como yo esperaba que fuese y resulta que no que es un rosa me di cuenta cuando ya estaba en mi casa yo esto lo compré en un viaje entonces no podía devolverlo ya lo había utilizado y demás entonces y ahora me lo tengo que comer y usarlo de hecho vienen los chicos esto os parecerá una tontería pero los chicos esto no lo entenderéis pero gastar un labial es súper difícil porque usas muy poca cantidad de hecho yo uso muchísimo más de la de vida llevo los labios como si fuesen glosos ahí y tal porque es de verdad que quiero gastarlo ya pero vienen 18 gramos esto son 18 gramos de labial labial y mejillas es inagotable es totalmente inagotable así que si conocéis algún truco para gastarlo o que se pueda utilizar como sombra de ojos o lo que sea me lo contáis por favor porque de verdad que me hace falta porque estoy muy harta en serio repito no es por la calidad la calidad es estupenda mi problema es el color que no es el color que yo quería agradezco que ahora las tiendas de Kiko tengan luz buena es decir blanca paredes blancas para que podamos ver correctamente el color que estamos comprando porque conmigo fue una cagada y me imagino que no soy la primera en decirlo porque me imagino lo cambiaron por eso pero si si tienes una tienda de maquillaje que tenga luz blanca y que haga que se vean los productos como son así que esto es un producto que yo me arrepiento de comprar pero que si necesitáis un producto de doble uso de hecho no me costó muy caro lo compré en estos que tienen allí las cestitas y tal creo que fueron dos euros o tres no más de cuatro euros esto no me costó más de cuatro euros y la calidad es muy buena o sea lo recomiendo mi problema es ese que no es el color que yo quería que yo buscaba de hecho sigo sin encontrar el color que yo busco pero bueno otro producto de cosmética es a ver otro producto de cosmética que también me arrepiento es este a ver si reconoces el sonido no seguro que no porque no está sonando así los esmaltes de gullas bueno tengo un este es de secado rápido se supone que lo echas por encima se seca rápido una capa de estas de secado rápido otro producto de Kiko es esmalte este es es denim y efectivamente o sea cuando te lo pones parece como te la vaquera por encima de las uñas es muy chulo también precio barato un color topo un color topo de la marca New York City de la marca New York Color también es estos de secado rápido se supone que en un minuto se seca un marrón y un marrón bronce tiene purpurina brilla y tal porque me arrepiento porque me arrepiento de haberlos comprado no porque sean mala calidad porque no lo son no porque sean feos de color me arrepiento porque no los uso sin más o sea yo me dejé las uñas largas para pintármelas muy chulo en cuantos videos me habéis visto con las uñas pintadas pues eso no me las suelo pintar las dejo natural y demás y al final esto esto tampoco me costó muy caro no sé si fueron 1 o 2 euros o sea fue barato esto fueron 60 céntimos este también estaban de de ofertón y tal fue un euro esto también por el mismo precio un euro, un euro y algo o sea como podéis ver mis chorraditas siempre son la excusa de es barato, es barato pero claro sumando son casi 5 euros o 4 euros y algo no recuerdo exactamente los precios pero vamos a ver casi 5 euros en esmaltes y para no pintarme las uñas está feo está feo yo lo sé y tengo totalmente la intención de usarlos si la intención pero al final nunca es una pena no a estos que quede claro que no tengo intención de venderlos porque la la porque la intención es firme de usarlos en vez de guardarlos en el neceser creo que los voy a dejar puestos a la vista para para utilizarlos y tal así que pero si me arrepiento de haberme gastado el dinero en tener varios en vez de asegurarme de usar uno antes de comprar el siguiente si sé que muchas sois maravillosas que os hacéis diferentes historias os las pintáis de colores diferentes según como vayáis vestidas y tal yo no a mi con tener este y cuando lo gastase comprar otro me valdría perfectamente y sin embargo tengo 4 más uno que no lo he añadido en este vídeo porque yo regalaron pero tampoco lo uso entonces otra cosa que también me arrepiento es el propio neceser donde guardo los smacks porque compré este y uno más pequeño para llevar monedas y al final se suene que iba a ir en mi bolso súper elegante y tal es negro es el típico que compras en el todo todo a cien o todo un euro como lo quieras llamar el pequeño se rompió nada más empezar a usarlo así que se fue a la basura y este pues nada al final eso para los esmaltes y lo puse así durante la mudanza y ya se quedó así así que tanta falta no me hacía porque los esmaltes se podían haber quedado bueno no creáis que hemos terminado un neceser que representa todos los neceseres que tengo en este guardo los cargadores y básicamente lo compré porque a mis dos mejores amigas les hice un regalo en reyes unos reyes hace dos o tres años y les compré un neceser como este y una paletita de sombras de ojos y por supuesto para ir las tres iguales compré uno para mí antes lo llevaba en el bolso llevaba aquí un montón de cosas luego compré el organizador de bolsos entonces esto ya era mucho y ahora tengo ahí los cargadores del móvil y tengo otro con productos de higiene mayores otro con no sé qué siempre igual y ya esta vez sí es por último algo más grande estos son cubos con sus neceseres para hacer el equipaje listo para que metas aquí la ropa y luego esto va en la maleta ¿no? esto sí se queda así como igual y se mete en la maleta este este más grande la ropa más grande lo compré en aliexpress otra de mis tendaciones y mi excusa era que que haría más fácil viajar que si alguna vez tenía otra mudanza sería más fácil hacer la mudanza y demás sí 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 tengo unas excusas espectaculares el único problema es que desde que lo compré me costó unos 5 euros desde que lo compré no lo he utilizado tengo algunos neceseres en uso dos uno en uso y el otro no he podido sacarlo y el resto están así vacíos sin hacer nada y cuando tuve el viaje fui a madrid y tal no me no me sirvieron para nada intenté organizar y resulta que no me cabía todo y tuve que quitarlo volver a ponerlo vamos una liada para que al final no me valgan para nada así que nada 5 euros también para tener esto en mi casa vacío sin hacer nada los uso a veces cuando tengo que maquillarme en algún otro lado o pues ir a casa a una amiga o así uso los neceseres los que son así como sobrecito pero los otros nada si creo que me lleve este nos lo llevamos para meter los zapatos aquí y ahora os voy a decir las cantidades que me he gastado los clips grandes 3 euros los clips pequeñitos 2 la cinta adhesiva de colores otros 2 euros las libretas ya ni siquiera he puesto he puesto puf el neceser que uso para los cargadores 1 euro los cubos del equipaje he puesto 5 los labios esos para la pasta de dientes 1 euro 20 los hermaltes más el neceser 5 euros más o menos y el labial de Kiko he puesto 3 porque no recuerdo cuánto me costó esos son sobre 23 euros en productos que no utilizo y no os he mostrado todos los que tengo y tampoco he mostrado aquellos que ya he tenido que tirar ya fuese en la mudanza o porque se han estropeado sin usar lo que sea eso es muchísimo dinero tirado a la basura tirado a la basura o inutilizado que podría tener en mi bolsillo que podría haber ahorrado que podría haber usado para pagar algo de la universidad para hacer algún curso o podría haberlo gastado viajar lo que fuese sin embargo me lo he ido gastando en cantidades pequeñitas un poquito por aquí un poquito por allí que junto hace bastante porque los 3 euritos de una cosa pero los 20 euros que os he mostrado sé que me hubiesen ayudado en algo y como podéis ver mi etapa consumista no es algo que esté en mi pasado lejano hace relativamente poco tiempo que yo empecé a controlar mi impulso consumista y una de las maneras que tengo para controlarme es esta repasar todo lo que tengo y obligarme a ser consciente de todo aquello que poseo y que no utilizo y todo el dinero que me he gastado y que podría tener yo en mi bolsillo si no hubiese comprado tantas tonterías por supuesto este vídeo es básicamente para que lo estés escuchando mientras haces cualquier otra tarea pero si de paso te ayuda un poco a ser consciente de todas esas cosas que tienes en tu casa que te has gastado un poco de dinero en una en otra en otra y que si tuvieses en tu bolsillo pues sería bastante dinero y que en el futuro pues lo evites o trates de evitarlo espero que os haya gustado y haberos ayudado para más información podéis ir a mi blog pinchando en el enlace de la caja de información si tenéis alguna duda petición crítica idea o lo que sea me podéis dejar un comentario aquí abajo en mi twitter arroba iriateayuda en mi facebook iriateayuda en mi instagram iriateayudainst o si lo preferís podéis enviarme un correo a iriamatch arroba gmail punto com para contactar conmigo a través de las redes sociales os agradecería que usaseis el hashtag retoiria365 si os ha gustado y queréis ver más vídeos como este compartidlo en vuestras redes sociales y suscribiros muchas gracias por ver el vídeo y hasta mañana y hasta mañana